¿Qué es lo que se llama? ¿Qué estás escuchando? ¡Qué rostro! ¡Qué maldita, ve! Eso no hace la que se leen en la vecina pasaje... ¿Qué se lo dice? ¡Vegale! ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué pasó, a ver? ¡Pare! ¡Me cago ya! ¡Pare! ¡Pare! ¡Un vuelo creativo! ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! ¡No se quiere que venga el arquero! ¡No pasen! ¡No! ¡No te dejes el lanzo para pagar! ¡No te dejes el lanzo para pagar! ¡No te dejes el pano! ¡Pasa rozando! ¡Pasa rozando! ¡Eso es lo que va del partido! ¡Se acuerdan de la Calecita! ¡Mira! ¡Pues ponen el cuerpo de la marca 20 y Romero! ¡Este es esa polla! ¡No te metes a la área! ¡Ven! 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 Hemos perdido la selección ecuatoriana. Gracias a nuestro amigo por ver aquí. Aunque se nos quedó en internet. Nos veremos con Ecuador-Uruguay el martes. Así. Recién a hacer cero puntos. Ganamos el martes. ¡Nos vemos!